El PIB de la OCDE un 2,9% en 2022. El Producto Interior Bruto, PIB, del Conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, creció un 2.9% en 2022, un ritmo menor al de 2021, 5,7%, pero aún superior a los niveles inmediatamente anteriores a la pandemia. Ya que en 2019 la tasa fue del 1,9%. El crecimiento se ralentizó especialmente en el último trimestre del año en el conjunto de la zona limitado al 0,3% respecto a los tres meses precedentes, según las últimas estimaciones provisionales de la organización que agrupa a las economías más avanzadas del mundo, desveladas este martes en un comunicado. Ese dato incluye la ralentización de las economías de los países del G7, en un contexto de alta inflación y de subidas de los tipos de interés. Para esas naciones, que ya publicaron estimaciones detalladas de su PIB, el avance fue del 0,4% en los últimos meses del año, frente al 0,5% del trimestre anterior, y entre ellos Alemania y Italia registraron tasas negativas, menos 0,2% y menos 0,1% respectivamente. También se ralentizó notablemente en Francia, Canadá y Estados Unidos, sin entrar en contracción. En este grupo, los movimientos volátiles del mercado internacional continuaron teniendo un efecto sustancial. Apunta la organización, que destaca el caso de Reino Unido, para el que las exportaciones netas supusieron una bajada de 0,8 puntos del PIB, frente a la subida de 3,7 puntos que implicaron el tercer trimestre. De hecho, tanto Reino Unido, como el conjunto de la Unión Europea, tuvieron un crecimiento cero en el cuarto trimestre de 2022, si bien la zona euro avanzó un 0,1%. Para países como España, el cálculo preliminar de la OCDE fue de un crecimiento del 0,2% entre octubre y diciembre de 2022, mientras que los miembros latinoamericanos México, Costa Rica y Colombia, ya que Chile aún no tiene datos asignados registraron también incrementos leves. Entre las cifras difundidas este martes, la OCDE resaltó también que en la última parte del año los efectos de la guerra en Ucrania siguieron muy presentes, especialmente en los países más cercanos al conflicto. De ellos, Polonia presentó la mayor contracción de todos los estados miembros en el último periodo de 2022, con un retroceso del 2,4% en el crecimiento del PIB. La mayor alza anual del PIB en 2022 dentro de los países de la OCDE para los que ya se publicaron cifras detalladas lo registró Irlanda, con un 12,2%, mientras que Letonia presentó el más bajo, 1,5%. La mayor alza anual del PIB en 2022 en el crecimiento del PIB en 2022 en el crecimiento del PIB. Para mí, para B-Boy de Grigó, DJ de Dobrescu Grapper-ul de Totó, todos MC cu los que crecí De la un puente salvatica vestu Am ajuns un animal rábdótor, pragmatic, dar vezi tú? Tres a depásez Plutón-ul cu fiecare text Mafia, Parasití, Dragon-ul Maxi, Gespe Chimie, Rimaru, Spike, Puyasi, Swapó Grasul, nimeneal, tú te vedeți, sau Carpó Tres a mănânc verzi cu verzi card intens Tres a crezi, crezi ce vrei să crezi Eu vă respect pe tot, dar focusez pe nivel următor Tres a crezi, cum o barco posse